Hay que decirlo de esta manera, nosotros somos la garantía de la independencia nacional, de la dignidad de Venezuela, de la dignidad de la patria de nuestros viejos, la patria de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestras nietas, de nuestros nietos. Eso somos nosotros, la dignidad nacional, el majunchismo, en cambio, es la otra cara de la moneda. Ellos son los cipayos, ellos son los peleles, diría mi general Sandino, ellos son los vendepatrias, ellos son el colonialismo que más nunca volverá a esta tierra bolivariana. Fíjense, y esto de la independencia nacional, no tiene que ver sólo con que somos libres, dicho así, de manera ligera o superficial, no. La independencia, por eso decía Bolívar, la independencia es el único bien que hemos adquirido, pero ese bien es el que nos permitirá, serán las puertas abiertas que nos permitirán adquirir todos los demás bienes de la patria, los bienes para nuestro pueblo. Les voy a poner un ejemplo nada más. Bueno, qué bueno sería que alguien le preguntara al majunchismo, bueno, si ellos deben tener un programa, ¿cuál es su política petrolera, por ejemplo? ¿Eh? Con preguntas importantísimas.